Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 13 de abril. A continuación, las noticias más importantes. La investigación de más de 2.000 despidos de trabajadores de la Policía Nacional Civil es lo que exigió un grupo de trabajadores despedidos a la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, este jueves 13 de abril. Representantes de la Asociación de Trabajadores Retirados Forzosamente de la Policía Nacional Civil aseguraron que a casi un año de la aplicación de la Ley Especial para Retiro y Otorgamiento de Compensación Económica del personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública no les han entregado la indemnización que les corresponde legalmente. Otro aspecto que nosotros estamos denunciando es que el personal no ha recibido una indemnización de ley, que es un salario por año de vengado, más las vacaciones, que deberían recibir al ser despedidos, porque ellos no se están retirando de manera voluntaria, han sido despedidos forzosamente y por tal razón deberían ser indemnizados, ¿verdad?, como manda el Código de Trabajo. Según informaron los manifestantes, solamente en 2022 fueron despedidos más de 2.000 trabajadores policiales y en lo que va de 2023 ya han ocurrido aproximadamente 100 retiros forzosos. El Ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre la presencia de dragones azules en las costas salvadoreñas. Esta especie es capaz de ocasionar daños al ser humano similares a los provocados por las medusas. Fotografías y videos tomados el lunes por la Fundación Un Pulmón Más para El Sonte y La Libertad muestran a un buen número de estos animales en las orillas de la playa. Guardavidas de dicha playa aseguraron que comenzaron a sacar a los turistas de la zona para evitar que fueran lesionados. El mar explicó que los también llamados dragones marinos son un tipo de moluscos que viven en aguas profundas y sus poblaciones aumentan durante la finalización de la época seca y principios de la lluviosa. Habitantes de al menos seis comunidades ubicadas en las riberas del lago de Coatepeque en Santa Ana, sin descierre del acceso público en la zona sur conocida como Bajadero El Manguito. Personal de seguridad privada notificó a los pobladores del cierre que afectaría el abastecimiento de agua de seis comunidades. Además, aseguraron que estos elementos les advirtieron sobre el ingreso de maquinaria pesada en la zona. Por su parte, Alejandro Villacorta, director de la Fundación de Coatepeque, dijo que no hay claridad si el terreno es público o privado, lo que pidió a las autoridades municipales y al Centro Nacional de Registro que les ayuden a establecer la propiedad del inmueble. Con el objetivo de recaudar fondos y continuar con la construcción de la iglesia en el kilómetro ocho en el Boulevard Constitución en San Salvador, los heraldos del Evangelio realizan el próximo martes 18 de abril una cena de beneficio denominada Noche con María en el Hotel Crown Plaza. El evento comenzará a las 7.30 pm con una meditación. Luego habrá un recital de música sacra que estará a cargo del coro de los jóvenes religiosos y luego la cena. Si usted desea colaborar con esta causa, la donación para la Noche con María tiene un costo de 150 dólares. Las tarjetas estarán a la venda a través de WhatsApp en el número 7585 4300. El pago puede realizarse en efectivo o por transferencia bancaria. Además, puede adquirirlas a través de las redes sociales de los heraldos en Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.